Y este es un tema de mucha dificultad inicial y de mucha profundidad de estrés. Por esto creo que Gloria ha escogido a los oyentes de forma que todos estamos de alguna forma comprometidos en la empresa de asistencia y de interpretación de la muerte como un paso trascendental en la vida. Si esto es así, juntos, durante el año, recogeremos en este primer año material para empezar a trabajar, para mentalizarnos y luego ya a partir del año que viene profundizaremos en estas grandes detalles. Lo que voy a decir hoy, no solo es porque el ambiente, el marco que envuelve la ropa ya en la asociación de asistencia a los desahogados. Primer marco, no hace mucho tiempo que el hombre ha descubierto la muerte como positiva. Bueno, si se habla de la religión cristiana entonces hay otro tema, pero la filosofía no ha descubierto la muerte como positiva sino en nuestro tiempo. Conviene que lo sepamos, es decir, que cuando nos metamos a estudiar la historia del contexto de la muerte, de la asistencia a los monibundos que mueren, nos encontraremos con problemas muy serios, tanto en el cristianismo como fuera del cristianismo, por una razón filosófica, que digo que acaba de cambiar, y es que la muerte no pertenecía a la vida de la muerte. Y eso es todo, lo fundamental es que hasta hoy la muerte no pertenece a la vida, sino a la muerte. La muerte es una frontera que rompe la vida absolutamente. Ayer o no, ayer después también lo veremos, lo hay. El hecho de no ingresar la muerte en el contexto de vida, o el hecho de pensar filosóficamente que la muerte no pertenece a la vida, sino que es una ruptura de la vida, o una desgracia en la vida, o un castigo al pecado que hace el cristianismo, o algo que desde la vida no puede ser entendido, hace que la muerte sea marginada e irida. Y las consecuencias las tenemos a la misma. La muerte todavía, la muerte en sí, no la filosófica, que estoy explicando, la muerte en sí es desechada, recubriada por nuestra sociedad. La muerte nadie la quiere, es repugnante, que por lo menos es triste. Y sobre todo la muerte de un ser querido. Y además, el pobre ser querido que desgraciadamente sufre la muerte, es un pobre desgraciado que a partir de ahora ni podrá ver, ni gustar, ni tocar, ni tocar. Y es fruto, como digo, de esta visión, que no sólo que la muerte rompe con la vida, y no tiene que ver nada con la vida, sino que es su negación socialista. El hecho de que la muerte se ha visto tan negativamente, desde la antropología, la que es Dios, ha subido un juicio severísimo, que puede enviarse así. Una sociedad que no es capaz de mirar de frente a la muerte, la condenada. La sociedad termina, la cultura occidental termina. Y no puede mirar, fijo, la cara a la muerte. Una sociedad, que no es capaz de mirar de cara a la muerte, es una sociedad condenada. Recordemos además, el hecho que sucede en nuestra sociedad, es que toda persona, cuando va de morir, es normal que se la eche de casa. Se lleva a un hospital, va a morir, ahí está ahí. Es normal además, que no se hable del hecho de la muerte. Fíjense que estamos denunciando una situación de cada día. No se habla de la muerte, se camufla el hecho de que esta persona tiene que morir. Y sobre todo, ante los niños o los menos preparados, se hace todo lo posible para que la muerte pase desapercibida, leyendo que hacemos un favor a los niños y que no hacemos ningún favor. No que haya que mostrar la muerte desparada al mismo, ya lo diremos. Pero sí el hecho de que el niño va a entender que la vida es compañera inseparable de la muerte. Estos hechos están tristes y que todavía no podemos evitar. Y además, como digo, eliminamos a los muertos rápidamente, para funcionar rápidamente mejor. Por tanto, por el peligro de la organización, cuando perdió la organización espiritual, no queremos ver la muerte. Este hecho, que está ante usted, tiene el hecho de lo propio que decía antes. No queremos morir, porque es una realidad. Este es un punto. Primero punto. Jung ya vio que la muerte, que es curioso, siempre va unida a dos realidades. La muerte es una trilógica. Nacimiento, sexo y muerte. Siempre va a la misma. Curioso. El nacimiento emparejado con la muerte, la muerte con el nacimiento, no hay nacimiento sin muerte, no hay muerte sin nacimiento, pero además no hay sexo sin expediente de vida y de muerte. El sexo hace perder de vista la vida en el éxtasis y por otra parte, envenga normalmente el sexo. En las religiones y en las filosofías antiguas, la experiencia de la muerte se hace por el nacimiento y por la muerte como nacimiento. El nacimiento como muerte y la muerte como nacimiento. Cuando uno nace, nace la muerte. Y cuando uno muere, el pasar por el canal de la muerte es experimentar la muerte como un nacimiento igual que el niño pasa por el canal de la vida cuando nace, a través de la muerte. Voy a leer el texto porque es importantísimo en Jung y pienso que Jung fue el primero, sin que ahora se diga demasiado, que logró que la antropología moderna coloque la muerte entre los grandes capítulos de la vida. Esto lo veremos aparte, pero como estoy enunciando, verdad, esto lo veremos desglosando, era aquí esta de Jung, que era herético, y esta de la antropología, que en primer lugar no se estudiaba aparte, la antropología se estudiaba en la filosofía. Es decir, que el hombre interesaba como ser pensante o como un ser ingresado en el pensamiento. Esto es la antropología. Hoy, desde hace 35 años, en toda Europa ya hay cátedras, estudios de antropología. Pero los primeros estudios de antropología y libros de antropología que aparecieron hablaban siempre de la vida de uno. Es decir, la antropología, el saber sobre el hombre, o la ciencia del hombre, estudiaba siempre la vida. La muerte, con las consecuencias que está la muerte de él, justamente porque la vida no pertenece al hombre. Resulta que la muerte, como la vemos ahora, le echamos a un rincón para que la vida no sea contaminada. La muerte, por tanto, no pertenece a la antropología. Desde hace unos pocos años, los libros de antropología cada vez más ingresan la muerte en la antropología. Con lo cual, el hecho solo, que así no son, ¿por qué una antropología, que es una fiesta del hombre, coloca un buen capítulo sobre la muerte del hombre? Porque la antropología ha entendido que estudiar al hombre no se puede de forma completa, sino colocando la muerte en la vida del hombre. El hecho en sí, ya es una fiesta. Así que, un buen profesor de antropología entiende que no puede explicar al hombre la antropología, sin explicar a la vez la muerte del hombre, no solo la vida. Es más, esto es tan interesante y tan importante que es curioso que las antropologías, los textos de antropología, que hoy crecen sobre la muerte del hombre. Es decir, no añaden casi nada a lo que ya sabemos de la vida del hombre, y en cambio crecen, añaden capítulos sobre la muerte del hombre, porque la muerte va siendo descubierta constantemente. Por esto, el hecho de estar aquí reunidos, de querer constituir un grupo que sea entendedor de la muerte, y luego comunicador de la muerte, en un buen sentido, y luego guiador de la muerte, querer constituir un grupo aquí tiene mucha importancia para la antropología del siglo XXI, que ya está. Esto significa, poco a poco descubrimos, que el hombre no se puede explicar, sí, vamos a ver. Pero este hecho, dicho así, no significa lo que parece, lo que debería parecer que se dice. Insisto, el hombre, según la antropología actual, no se puede explicar, sí, vamos a ver. Y eso, ¿qué quiere decir? Que para explicarnos la vida de un hombre, hemos de conocer la muerte de un hombre. Esto significa más que lo mismo. Y esto sí que es importante que Jung nos lo dirá inmediatamente, es que la vida del hombre no puede ser explicada sino incluyendo la muerte. El primero que lo dijo, sin saber las consecuencias que iba a tener, era Heidegger. Heidegger apuñó una expresión que sonó muy mala en un principio, que todavía no se encontró. Suena mal, el hombre es un Zayn Tzu Chore, ser para la muerte. Lo cual, dicho así, es que es difícil. O sea, que yo soy un ser destinado a la muerte. Fíjate que el futuro tiene que ver. Pero tal vez no sabemos, pero que encima eso sea filosófico, que desgraciadamente, inevitablemente, yo tenga un futuro que es la muerte, bueno, pero claro que filosóficamente deba ser así, es que debe ser así. Es que es así ontológicamente, es que el ser de un hombre es un ser que camina hacia la muerte por su propio peso. Está en su todo, ser para la muerte. De forma que, si yo no fuera ser para la muerte, no sería. Lo que hace que yo sea, el hombre que soy, es que estoy destinado a morir. Está claro que uno vive en siniestro, pues habrá que explicar lo que es hoy. Ahí queremos que sea. Digo pues que yo soy lo que soy. Porque el que estoy destinado a morir, si yo no estuviera destinado a morir, ni sería el que soy, ni sería, se necesita mi amor. Entonces, es que un concepto de muerte muy especial, un concepto de muerte muy especial, tan especial, que la vida del hombre solo es explicarle este la muerte. Vamos a ver unos textos elementales para situarnos y te digo que quedarán aquí para luego explotarlos durante los días. Una primera, pues los textos de Elizabeth Hill, de Ross, los iré quitando después. Y los de Moody, ya los han leído a ustedes, la vida, después de la vida, después de la muerte, también. Pero si no han leído a Alan Boone, han leído, es un libro de texto, amigos o parientes, se dan para los animales, la vida, y la respuesta de los animales como amigos y parientes de donde somos, de la zoología, todos los informes, por lo respetarles que seamos, de la zoología, todos los animales. Amigos o parientes, por ahí viene la fe, ya que como introducción, amigos o parientes, a Alan Boone, y a Alan Boone, y a Alan Boone. Aconsejo que lo den, les va a gustar, en primer lugar, y en segundo lugar, les introducirá en él, yo no quería decir las palabras, supongo que están diciendo, que evito muchas palabras a ver, porque sería ya contaminado. Estaba diciendo, que lo de los animales es muy importante para meterse en el círculo significativo de lo que vamos a decir, la muerte, decía Gabriel Marcelo, la muerte no es un problema, es un misterio, un problema puede resolver, pero a la vez, el misterio dice la grandeza, el acto de la gente que estamos estudiando, recuerden que el misterio solo se aplica a la dignidad, como decía Gabriel Marcelo, y la muerte no es un problema, no es un problema para el animal, y es que no es poco al hombre, animal, la muerte es un misterio, este algo, durante un misterio de indetimpión, de impendentabilidad, que lo intimiza la tierra, al cual el hombre se asoma poco a poco, este algo, todo lo puede descubrirse empezando por la raíz, los amigos apagentes, y por el otro lado, por la germinación, que es el más allá. Ahora vamos a leer unos datos de estos, pero primero quiero empezar, por esta vida, Cristina Broz, el matrimonio, que lo conocen, este libro, no tengo un número de títulos sobre él, pero es indispensable conocer, porque aquí está todo lo que saben las religiones del mundo, no solo el mundo, los dos drogas, se dedican especialmente a investigar los trances de la muerte y a simularlos, sobre todo con LSD, con drogas, trances de la muerte, y de las experiencias, son cualidades. Elizabeth Kühnberg, también ha hecho lo mismo, esto lo hacen, digamos, con menos estúpulos, y los resultados son los mismos, pero más espectaculares. Empiezo por el texto inicial, que luego comentaremos muchas veces por delante. Dice Jung, las formas del simbolismo religioso, está hablando del inconsciente colectivo, sobre todo de los grandes arquetipos, también hablaremos de las formas arquetipicas, del simbolismo religioso, escatológico, escatón en griego, significa terminal, puede ser la muerte, el ruido, o la gloria, siempre nos denece. Escatón, significa terminal, escatón, escatología, por tanto, significa la ciencia, pero terminal. Por eso, dice Jung, las formas del simbolismo religioso, escatológico, referentes a las últimas cosas del hombre, proceden, fíjense que a firmación, Jung es un maestro, las formas del simbolismo religioso, escatológico religioso, déjenlo si les molesta, lo explicaré también, porque no significa, lo que significa, en las religiones de la tierra. Las formas del simbolismo religioso, escatológico, proceden de profundidades, ver por donde vamos, nunca son superlígicas, estas profundidades, son dobles, tanto del individuo, es decir, si quieres ver por donde yo, temo o amo, o sufro, o gozo, la muerte, las fórmulas, que yo me imagino, proceden de lo más profundo de mí, habrás de ir a las cavernas de mi interior, para buscar, de donde nacen, o donde están las raíces, de estas figuraciones escatológicas, que yo tengo, que todos tenemos, yo en primer lugar, y en segundo lugar, no solamente en la persona, sino en la nación, son filogenétricas, es decir, que si vamos a buscar los orígenes, del simbolismo religioso, escatológico, o de la muerte, que hay en el hombre, proceden de profundidades, humanas, y echarísimas, quizás del animal ya, por eso, lo he puesto el libro de los animales, amigos o padres, aquí hay que buscar, nunca la muerte es superficial, con lo cual, con esta palabra, nunca la muerte es superficial, estamos condenando, toda antropología, que no meta la muerte, en su camino, pero no es superficial, pero igual, la antropología puede prescindir, de la muerte, por lo tanto, cuando nos dice Jung, justamente, que la muerte, las figuraciones escatológicas, proceden de profundidades, últimas, en el hombre, y en la raza, humana, es que la figura, de la historia humana, y en la historia humana, sin, aparte de la muerte, sean desviaciones o no, las figuraciones simbólicas, fíjense además, lo que hay en la, insisto, repito, para que esto quede bien, las formas del simbolismo religioso, escatológico, proceden de profundidades, y lejanías, eso es muy bueno, porque lejanía evoca mucho, en la imagen, acostúmbrense a evocar, porque evocaremos mucho, durante años, hay que evocar, tocar con la rica mágica, cosas que le damos dormidas, dentro, hay que se ilumine, sin dispensar, Jung, conoce el simbolismo, del inconsciente colectivo, sabe despertar, y ya, las dos palabras, son buscadas, proceden de profundidades, mis catarabuelos, aleoníticos, tienen mucho miedo, en todo, a la santo, de profundidades, y lejanías, desconocidas, nos están estudiando, y conocemos algo, y otra cosa es importante, y comunes, es el inconsciente colectivo, hay unas notas, digamos un pentagrama, por lo menos, si no las notas, el pentagrama, es común, las notas del pentagrama, o las golondrinas, que se posan en los hilos del pentagrama, estas vienen de lejos, y pueden ser diferentes, entre tú y yo, o entre, el siglo XXVII, que vendrá, y el siglo XX, que está dividiendo, son comunes, en su formulación, por lo menos, les pegamos, pues, esta idea, y ahora, les voy a leer un ejemplo, de figura, el inconsciente colectivo, nos ofrece, las formas del simbolismo, religioso, escatológico, y estas proceden, de profundidad, y lejanías, desconocidas, y comunes, es decir, que cuando asistimos, a la prefiguración, de nuestra muerte, supongo que no es, pero no como muerte, y como, y como cenario, no me gustaría ser, no sé, es muy lejos, habría que buscar, tus profundidades, y luego cuando las tengamos, con tal, y buscar, a lo mejor, dos millones de años atrás, para saber de dónde te ir, y cuando tú asistes, o preparas, tu muerte, o la de otro, al saber que están sucediendo cosas, les ibas tirando de ellas, que pueden traer la renta, y te dan miedo, en cambio, la vida quizá, en la vida podemos vivir, superficialmente, y puedes tener, por lo menos en momentos, en la vida, en los que, los superficial, domine, tirándome de ellos, pues no viene nada, es un hilo muy superficial, la muerte, la muerte, la mentira de ella, remueve lo más profundo, lo que más constituye, el lo que está más constituido, por su muerte, que por su vida, sin duda, es un todo, por la muerte, eso lo iremos juntos, aceptenlo de momento, como material de construcción, y luego ustedes, juntos construiremos, una visión de la muerte, que sea de última hora, más bien futura, yo espero que, que veamos ya, lo que será la muerte, en el año otro, viene por tanto, de profundidad, de lejanía, desconocida, se puede asistir, por tanto, a la muerte de otro, de desconocida, por su parte, el hombre vibra, entero, en el momento, como efecto, de lo que estoy diciendo, les leo, la página 14, aquí, aquí no hay nada de especial, de estas experiencias, son formidables, y las iremos viendo luego, pero, fíjense, hay un gran nombre, de un detalle, pasa lo mismo, con la vida, la muerte, con el sexo, se los he dicho antes, el sexo, si que nunca es superista, y el sexo, es una experiencia, de vida y muerte, al lado, tanto, el sexo, ejercido, como no ejercido, es decir, supongo que es igual, es decir, la construcción sexual, y la evocación, lo que antes llamaban, tentaciones sexuales, las imaginaciones sexuales, o ejercicios del sexo, experimentan, las mismas profundidades, que la vida y la muerte, por eso, con el LSD, las experiencias sexuales, siempre se emparejan, con la vida, pero es importante, porque como verán, Juncha, entre yo, cualquier experiencia sexual, es una experiencia, de muerte, pero a la vez, de parte, no será que la muerte, es una, la muerte, no es la experiencia sexual, ahora, he dicho antes, la experiencia sexual, es una muerte, con vida, y ahora presentamos, volvemos a la fórmula, no será que la muerte, es una experiencia sexual, con vida, que entiendan, vamos a ver, si es verdad o no, desde el punto de vista, del consciente humano, y luego, en otro curso, que será, donde será, evidentemente, tengo una palabra que decir, cuando hablamos de, religión, situaciones religiosas, Jun, él se refiere, como sabéis, se refiere, muy bien, se refiere, no tanto a fórmulas, religiosas, precisas, cuanto a que, la religiosidad, la capacidad de temblar, ante el misterio, es profundamente humana, y de desaliz, y de profundidad, y de su fin, jugaremos siempre, por tanto, en la palabra, nacimiento, muerte, experiencia sexual, o no, es figuración sexual, es lo mismo, ve aquí, por ejemplo, una figuración, para muerte, en el sentido, totalmente positivo, la muerte, puede ser experimentada, como el principio, de un cielo, o un paraíso, para el decir, cielo, o paraíso, que sin la muerte, no se daría, todos al pensar en el cielo, pensaron en el cielo, después de la muerte, si yo viviera toda la vida, no llegarían, y se encuentra siempre, característicamente inundado, de una luz blanca, o dorada, muy brillante, el infinito, el misterio, la divinidad, son de oro, siempre, curioso pues, que el R.S. la experiencia, de la muerte provocada, de la experiencia, de la muerte normal, de los que mueren, de los que mueren, de los que mueren, cuando mueren, hablan siempre, de una luz blanca, dorada, muy brillante, y suele haber, muchas nubes, y arcos, y dislumines, primera cifra, la muerte, está aliada, siempre, con un paisaje, de luz, los que conozca, la república de Platón, os acordaréis del libro, bien, el mito de Her, el hombre que muere, de la mujer, al final, llega a unas fladeras, de luz de Platón, sin lo cual, lo haces, la naturaleza, se representa, con sus mejores dones, la figuración, del cielo, en la muerte, es tierra, tercio, campos de grano, maduros, bellos, oasis, y vergeres, jardines, exquisitos, laderas, floristas, los árboles, están cargados, de flores espléndidas, y frutos suculentos, las carreteras, están alimentadas, con oro, diamantes, rubíes, esmeraldas, piedras preciosas, que se han ido algunas de las focas, de San Juan, en la edición de la fecha de Trenes, esto no ve, los que, con el ADS, se debe perfectar, las fuentes de la juventud, manantiales de agua de la vida, lagos transparentes, ríos de leche, miel, y aceites aromáticos, riegan, los campos, elíseos, la arquitectura celestial, es traslúdida, abundan los palacios, cuyos adornos de oro y piedras, muy preciosas, brillan con luz, ten, los salones se iluminan, con candelabros de cristal, centellate, y se decoran, con fuentes, la atmósfera, está impregnada, de perfumes suaves, y el exquisito aroma, del cielo, como contrapunto, el panorama internal, es negro, yermo, y destorador, curioso, que el hombre, mal figurante, se va a hablar, que está redescubriendo, la tierra, pero una dimensión, mucho más luminosa, los paisajes del infierno, llenos de cráteres, volcánicos, abismos que se abren, riscos escarpados, valles oscuros, ojos humeantes, recordar la primera comedia, delante del infierno, delante del ser un alucinado, a la persona bien drogada, o, expediente de la muerte. Los árboles del paraíso, de la vida, y la fertilidad de los huertos, tienen como equivalentes, los árboles infernales, cubiertos de espinas, dagas y espadas, cuyos frutos, consisten en vallas venenosas, en forma de cabezas, de demonios, en lugar de los manantiales, transparentes, y las fuentes de la juventud, del jardín del amor, el infierno, ofrece ríos oscuros, peligrosos, lagos de fuego, estanques malos dientes, y pantanos putrefactos, con arenas modernas. Los equivalentes lúgubres, de los palacios celestiales, consisten en mansiones terrenosas, rodeadas de muros insalvables, es la visión del infierno, es curioso, también lo veremos más adelante, que ha sido pasada, esto es una pura perversión total, después de los autores de la vida comedia, que ha sido pasada, no a después de la muerte, sino al momento de la muerte. Releo, pues, lo que la droga, esta parte, es unidad, de visión negativa de la muerte, en el infierno, pasado por nosotros, los actuales, a la muerte. Los equivalentes lúgubres, de los palacios celestiales, consisten en mansiones subterráneas, siniestras, rodeadas de muros insalvables, pasillos sin hóspitos y fríos, casi como los de los hospitales, que albergan la muerte, y el aire cargado de un hedor, inimaginable e insoportable. Talleres llameantes con enormes chimeneas, y hornos incandescentes, que espacen gases purpúricos, sobre las ciudades internas. Y aquí hay que decir, para terminar este parroco, que es lo que me ha dado yo, una cosa muy curiosa. ¿Cómo es que la muerte, es imaginada, con un cielo y un infierno? Que a veces coinciden con la muerte, a veces decimos que la muerte, de un culto, de un santo, ya es el cielo. Y a veces decimos que la muerte, de un pecador, indesagradable, ya tiene el infierno, porque el hombre, desde siempre, no es que aquí no hace la figura de la muerte, después de la muerte, por los polos, ¿por qué no hay ninguna religión conocida, que ponga después de la muerte, solo el cielo, o solo el infierno? Si lo que dicen un poco, verán que esto es, tiene que ser los otros, con una explicación bastante percibida. El hombre nunca ha sido capaz, de imaginar la muerte, como teniendo una sola salida, con comparemismo. El hombre ha creído alguna vez, en alguna religión de la tierra, la religión y se genera la profundidad del hombre. ¿En que la muerte es el final de todo? Sí, cierta, muchos hombres, muchas filosofías, se piensan así. Y en la antigüedad, desde luego, ya se han cumplido los egipcios, que son los primeros, que tuvieron alguna intuición, de una supervivencia, después de la muerte, solamente concedían la supervivencia, a los faraones, como representantes del hombre. El único que puede sobrevivir, después de la muerte, es el que tiene el boche, de la divinidad, que es el faraón. Los hombres mueren y terminan. Dormimos israelitas, la religión anterior a Jesucristo, bueno, en la creación de Jesucristo, no creían en la resurrección. Los macabeos, los siglos segundos, antes de Cristo, son los primeros, que insinúan, que después de la muerte, puede haber más vida. Y aún en tiempos de Cristo, los sacruceros, negaban absolutamente, que después de la muerte, pudieran vivir. Digamos, que el hombre ha pensado, que después de mucho tiempo, y en muchos lugares, de las tierras diferentes, que la muerte es el final. Es una suerte, que el hombre ha pensado, porque así se ha visto obligado, a inventar, y no que hay después. Al llegar a la muerte, el hombre no se conforma, y al no conformarse, ha creado, una situación de proyección, en lo que veo a la muerte. Si alguno nos sorprende, que podamos decir, que la resurrección, o la vida, después de la muerte, es una elaboración, del pensamiento humano, que no se asiste. El que se asustó, fue en el sol y baja. El hombre, es un ser muy curioso, que cuando se ve derrotado, la mayor derrota es la muerte, y cuando se ve derrotado, no se conforma con la derrota, y entonces proyecta su derrota, en una sublimática. Yo soy un pobre hombre, pero como no conformo, entonces proyecto, ahí fuera, lo que yo no soy, que quisiera ser, y me invento a Dios. Dios no es más que, la figura proyectada, por el hombre, que se siente derrotado. El cielo, no es más que, la figura proyectada, por el hombre, que se siente morir. ¿Qué más quisiéramos? Que después de morir, quedara el cielo. O sea, ¿a qué estamos entonces, inventándonos un cielo, porque no queremos morir, o porque ya que debemos morir, no queremos acabar con la muerte, y nos ponemos un cielo? Y fue el mal, no supo salir de aquí. Dios no es más, que aquello que le quitamos al hombre. Si el hombre fuera feliz de verdad, no necesitaría a Dios, y cuando el hombre sea feliz de verdad, la antropología, se comerá la geología, y por tanto Dios no existirá. Y cuando el hombre acepte de verdad su muerte, acepte su limitación, no tendrá para qué inventar su vida. Una que es maravilloso, el hombre acosado, a lo largo de la historia, es el que ha echado mano de invenciones, pero mira, invenciones, que le nacían de dentro. ¿De dónde se inventa el hombre? Que Dios existe. De unas ganas infinitas de ver si no. ¿De dónde se inventa el hombre? Que después de la muerte, puede haber un cielo. De las ganas que tiene. Es decir, psicológicamente, el hombre es capaz de inventar dioses, el que los lleva adentro. El hombre es capaz de inventar cielos, el que los lleva adentro. Es decir, que los cielos que inventa el hombre existen dentro de él. Son reales. Por ejemplo, nos vamos pues a nuestro. Si el hombre acosado por la muerte, se ha inventado cielos e infiernos, dime, una vez que el hombre ha pasado épocas larguísimas en que cree que la muerte termina con todo. Y se inventa el hombre una muerte que no termina con todo. ¿Por qué? Después de esta muerte, el hombre que cree en la inmortalidad o en la resurrección, se inventa un cielo y un infierno. ¿Por qué no hay un cielo solo? Un infierno solo. Y esto se llama la capacidad de captar la realidad. El hombre, que somos nosotros, es incapaz de captar la realidad profunda como no sea dual y digitalmente, como las computadoras. El hombre no puede entender el mal sin colocar el bien al lado. Y al ver, no puede colocar el bien o entender el bien sin colocar el mal al lado. Por ejemplo, tu padre es bueno. ¿Qué hubieras que si viva el respeto? Bueno, bueno, tú no puedes decir con una palabra lo que es tu padre. Cuando uno vive, es hermosa la vida. Sí que es hermosa. Es hermosa. Es verdad. Hombre, las cosas fundamentales del hombre, el hombre no las sabe decir, sino delante. Por tanto, lo del cielo y del infierno, dejemos de hablar a las misiones, no sabemos lo que es, pero ciertamente es algo tan importante que solo se puede ver espiritualmente. Que mi ojo ve, pues sí, más o menos, de todas formas, también se puede apurar. Mi ojo ve, tú estás viendo Rusia ahora con tu ojo. Oyes tú cuando oyes, y oyes el ruido que se hace ahora en Norteamérica, oyes y no oyes. Cuando tú amas, amas de verdad, porque el amor también es fundamental, pero el amor también es fundamental, eso pienso que el amor se pone la muerte. Tú amas de verdad, sí, pero sí, hombre, yo no te diré, es imposible decir, con una parada, las grandes cosas. Bueno, pues la muerte es una necesidad generales, porque cuando la aprietas, y quieres decir, que hay en la muerte, que es lo que se produce en la muerte, lo has de decir dualmente, y toda la tradición de los que creen en la muerte, siempre sustentan la muerte, y tú consecuencias en la forma dual, el cielo y el lucha, arriba y abajo. Dios y el demonio, es lo mismo, Dios y el demonio, no es que sean dos cosas diferentes, son dos formas de decir nosotros de una cosa que no sabemos, el demonio es la cara negra de Dios, o la cara que no vemos de Dios, y con el demonio es una primera parte, tenemos aquí una serie de materiales que nos obligan a repensar todo aquello que estamos diciendo y pensando sobre el hombre y la muerte, pero ya nos acerca a una realidad, la muerte es que no hace el mundo de verdades, el hombre no puede expresar, sino con contradicción. Yo veo, pero no veo, oigo, pero no oigo, amo, pero no amo, no amo, o me aman, si ya quisiera irme a la madre, me aman, pero no me aman, la muerte produce siempre una dual. Segunda reflexión para hoy, si acudimos a lo que hemos dicho de los animales, tenemos unas raíces que nos conducen hacia la supervivencia, supervivencia es una palabra que quiero escribir, porque no contiene nada, es igual que el escadrón, el escadrón es lo terminal, lo finalizado, la supervivencia no debe confundirse con ninguna de estas dos palabras, ni con resurrección, que a su vez tampoco han de confundirse aquí al ser desigualdad e inmortalidad. Es corriente que al pensar superficialmente, que confundamos resurrección e inmortalidad. Si se resucitamos, somos inmortales.